Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay una relación muy íntima con él, con respecto a la gabineta de música electroacústica, que hay que insistir siempre y recordar que es el primer centro público en Europa que se abrió en esta ciudad. Después del conservatorio, empezó con el amigo, pero enseguida tomó una tienda de Gabriel Frensic, premio también nacional chileno, y continuamente su mano derecha e izquierda, que es Julio Campas. Desde ahí, con esta ciudad, con esto a Juntos, y desde hace ya 8 o 9 años hemos vuelto a retomar las relaciones y trabajar conjuntamente con estos dos elementos. Por un lado, la parte de recuperar el fondo de la gabineta de música electroacústica, que esperamos en breve que tenga esa visión. Y por otro lado, la parte de docencia, que para nosotros entendemos, insisto, que va más allá de las fronteras de horarios a unas vueltas. Entonces, bueno, pues, Julio tiene amabilidad, de venir, de acompañarnos, de esta pequeña ayuda del departamento y poder empezar a trabajar. Simplemente para los que ya estuvieron en julio, es decir, te llevas un poco diferente. Entonces, haremos una primera presentación, que va a julio, de estuarnos, y va a ser que hay muchos talleres de trabajo. Así que a aquellos músicos que hayan unido de estuarnos, pues, serán un gran ayudante. Y todos aquellos que estén trabajando con Sónido, haremos un mejor trabajo para que se sientan aquí. Muchas gracias, Julio. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Silvia, por acompañarme, y a todo el grupo Física, por estar haciendo para celebrar la música electroacústica en Puente y en España, en el grupo internacional. Gracias a estar haciendo para poder discutir estas cosas que tanto nos gustan a un momento. Como es la introspección de él, los objetos sonoros. El taller de hoy lo tenemos dividido en cuatro secciones. Es una pequeña introducción, ¿qué es? Porque con el título ya tenemos bastante como para andar un par de semanas hablando, ¿no? ¿Qué es una paspercia sonora? ¿Qué es una presonía corporal? ¿Y qué es la propia sección? Todo eso a través de las herramientas que nos permite la Cine Patrusión. Bueno, como somos científicos, creadores y artistas, hablamos de un lenguaje científico, creador y artista, y deberíamos saber lo que significa cada uno. Con el título ya daríamos por concluida esta conferencia, ¿de acuerdo? De todo caso, para que me quiera algo más claro, iremos desgranando qué es cada una de esas palabras y cómo concluir entre todas ellas un taller en el que acabaremos, y así lo espero, haciendo una composición colectiva multicanal, entre todos, donde cada uno de ustedes, que así lo quiera, tendrá que hacer una microcomposición que después será respondida con la composición general que haremos todos. A más a más, si el trabajo que hacemos tiene cierta calidad, lo presentaremos en el concierto que se dará en el diálogo, en el parador, ¿puedo decir fecha y nubal? Sí, sí, ya está combinado. En el parador, el día difícil de febrero, enero. Enero, enero, enero. No sabes mejor que yo, el día 6 de enero, con todas nuestras especulaciones sobre el proyecto de transportarte y todo lo que quieras. Entonces, vamos a ir poco a poco. Primero, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué herramientas utilizamos en la música electroacústica? Pues precisamente esas que la electricidad nos permite, con la invención de nuevas herramientas, nos permite tener, capular el sonido y transformarlo para verlo con otro tipo de ventas, otro tipo de sentidos que la música tradicional no nos permite. ¿Cómo conseguiremos estos sonidos? Pues a través de los pinceles, permitirme que haga comparación constante con las bellas artes y con la pintura, ya que estamos en un lugar que de eso se trata, que a lo mejor ayuda a entender algunas cosas. Con los pinceles que nos proporciona la electroacústica. ¿Cuáles son los primeros pinceles de la primera herramienta? El micrófono, el captador con el que podemos mojar en los distintos colores del sonido, con el que podemos capturar los sonidos y podremos llevarnos a una grabadora. A partir de esa grabadora podremos trabajarlo mediante ordenador, o simplemente con la grabadora como ocurría en los años 60. Y todos esos procesos que la electrónica, la electroacústica nos permitan, los iremos trabajando, aquí lo vamos a ver muy subrayadamente, para poder transformar y reelaborar esos sonidos como a nosotros nos interesa. De tal manera que podremos reconstruir los sonidos, creando nuestras propias composiciones. Primero, construiremos como si fuéramos introducir nuestros instrumentos, como haciéndonos una batería de orquestación, nuestra propia orquesta. Sabido de todos, que una obra para orquesta tiene, yo ni primero, yo ni segundo, yo ni otra, de la discusión, ¿vale? Y se escribe una música, se desarrolla en cada parte instrumental, toca su nota. Y esas en conjunto van cambiando de color dependiendo de la orquestación. Pues nosotros, con las camiones electrónicas, con la micrófona acústica, lo que podemos es capturar cada uno de los sonidos que nos interesen, no solamente los de la orquesta, sino además de la orquesta tradicional, podemos capturar cualquier sonido y modelarlo. Modelarlo como si fuera una pelea de barco, si fuéramos un alfarero que quisiéramos construir algo con la materia. En principio no es nada, es ancillas, no tiene forma, pero la creatividad del artesano o del artista hace que eso vaya tomando forma. Pues eso lo podemos hacer con los micrófonos, con la electrónica. Entonces, me gustaría que, bueno, ahora veremos una primera artesanía que hice hace tiempo, para que veas cuál es el proceso más o menos. Y después ya hablaremos de lo que es la panspermia. La panspermia es una terminología también encontrada con sínticos del equipo, digamos, hace cinco años, que nos permite definirnos qué estamos haciendo, quiénes somos, quiénes sois, con todo respeto. ¿Quiénes somos? Pues cada vez menos, afortunadamente, pero existen en todo el universo. ¿O hay una teoría que dice que en el universo se expande la vida porque los seres vivos, aquellos que quieren sobrevivir, se encapsulan como semillas y permanecen errantes por el universo hasta que encuentran un lugar donde poder expandir, donde poder crecer, ¿no? Y así dicen que la vida por los diversos se desarrolla. No es tan raro, en la tierra nos ocurre, ¿no? Cada largo la semilla al suelo y hasta que muchas mueren y hasta que alguna se cubre con una hoja allí en punto de libertad, crece otro nuevo planeta. Pues así entendíamos que nos ocurría a muchos artistas en esta ciudad, que estábamos panespérricos perdidos. O sea, con una gana de hacer increíbles, pero sin un lugar donde podamos ser. Afortunadamente, la universidad, gracias a que se motiva un poco a llegar, a lo de Silvia, a todos, y a la historia del coco, poco a poco, a cada uno de los políticos y ciudades locales, pues estábamos usando esas palas de abono que nos permiten hacer cosas como este taller y muchas más que vosotros y ustedes son capaces de imaginar y que esperemos que a través de las herramientas que el grupo pone a su disposición, pues puedan ir creciendo y discutiendo. Eso es la pasfermia. ¿Y qué es sonora? Bueno, que básicamente utilizamos el punto de vista del trabajo sonoro-musical, pero que enseguida deberíamos de cambiar esa palabra por artística o simplemente pasfermia creativa, ¿no? Y a partir de ahí, cada cual utiliza la herramienta. No límites ni por medios ni por imaginación. Dentro de pasfer de Sonora hemos hecho ya muchos talleres, cada año ha dedicado una cosa y este año va relacionado con la artesanía, artesonía corporal. ¿Qué vamos a hacer? Trabajar de una manera artesana los sonidos del cuerpo. Sí, pero ¿cuál tiene que entender? Claro, ¿con qué? Con las nuevas funciones que tenemos del año. De las grabadoras, de la mitofonía, de las herramientas y de las artesanías. Pero esta artesanía corporal tiene un sentido para el cual vamos a intentar, o cada uno de ustedes tendrá que intentar focalizar el interés, como un dogma que nos una a todos a la hora de seleccionar qué sonidos queremos para nuestra propia vida. ¿Cuál sería ese dogma? O ese calificativo que nos uniría a todos en el mismo proceso creativo. La propioacección o propia atención, creo. ¿Qué es eso? Pues es una terminología, si me encontró también por ahí, de algo que interesa mucho. Porque no es mía, no es mía. No es suya, pero hay mucho escrito, pero ¿cómo es aquello? El que sabe lo que gusta, lo cuesta, ¿no? El que sabe lo que gusta. Entonces, después de cinco años de trabajar los distintos sentidos, por cual, o listas, o llevándose a la música, este año toca la propia atención. ¿Qué sentido es ese? O le equivoco, o si vengo a los trabajadores ya de él, pero es el sentido que nos permite, sonoramente, detectar cosas. No es así. Exactamente. Es ese sentido que el sonido nos hace nos hace notar que pueden pasar cosas, como un sexto. ¿Sabes por qué te has disculptado? Cuando nos cortan la mano, perdón, cuando nos cortan la mano, cuando imaginemos que no ocurra, cuando nos cortan una mano, tenemos el sentido del tacto sin la mano, ¿verdad? Parece que tuviéramos ahí la mano, y no existe. Pues con el sonido ocurre un poco lo mismo. Con los sonidos, hay sonidos que recibimos, que dependen en qué lugares, en qué momentos, y con quién estemos, nos producen una serie de cosas. Hasta jugos gástricos nos generan, ¿no? El parar comiendo una sopa, como ahora viene la comida, ¿no? Es un poco japonés, y solo es ella, ese sonido, sin necesidad de ver la sopa, le genera, ¿no? Todos esos sonidos que nos generan cosas. De malestar, sonidos corporales, que, pues a lo mejor, es un macho, en el ascensor, ¿no? O cualquier tipo de sonido, generan cosas. Entonces, ese digamos que es la propia, que es la propia, que es la que es redondear un poco, porque sí. Bueno, es la relación que tienes con tu cuerpo, aunque sabes dónde está cada parte de ti mismo, pero aunque no lo veas, o aunque no lo toques, pues sabes que está, ¿no? Lo podemos extrapolar, no ya al cuerpo, sino a lo que nosotros consideramos como corporal, pues a llegar, ser el espacio, el sonido, el tiempo, y extrapolarlo a eso. Aunque no eres consciente de qué hay aquí detrás, también eres consciente de lo que hay, aunque no estés trabajando ese sonido, lo que no está, también está presente, y lo reconoce, y luego eso sí es. Esa idea. ¿Será claro? Si no, pues no podemos asigmatizarlo cuando hayamos buscado sonido, si es teso o no, porque efectivo o no. ¿De acuerdo? Bueno, tendremos que ir definiendo. Tendremos que ir definiendo y cada vez encontrar su definición y su sonido, que se aproximen más al objetivo de esa microcomposición de cada uno. Bueno, entonces ahora, para que veamos una manera de trabajar la artesonía, les voy a poner la primera artesonía que dices, es artesonía en el alfa. Entonces, las imágenes hay momentos en los que no hay precisamente porque lo que no es bien es a las imágenes. Pero les puede ayudar a imaginar lo que ustedes quieran que no haya imágenes, porque las que hay son demasiado evidentes. las imágenes como ustedes pueden edad y Gracias.